Muy buenos días, como están cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 2-2 Tarapoto en esta oportunidad con la licenciada María Julia Castro Lejalde. Ella es licenciada en nutrición, trabaja en nuestro hospital con amplia experiencia sobre estos temas. Hoy tenemos un tema muy importante, importancia de las grasas saludables en la alimentación. Bienvenida licenciada María Julia, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, pues le damos pase para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias, Sarita, por la presentación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema importancia de las grasas saludables en la alimentación. En primer lugar, vamos a mencionar que las grasas, también denominadas lípidos, son una reserva energética de nuestro cuerpo y constituyen una fuerte energía para más concentrada. Nos aportan ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Nos dan grasas que nuestro cuerpo no puede transformar por sí mismo. Entonces es necesario adquirirlos a través de la dieta. Entonces, ¿para qué sirven las grasas? Nos van a dar grasos o ácidos grasos esenciales, forma parte de las membranas de las células, tiene una acción aislante, aportan elevado valor energético. ¿Qué quiere decir? Cuando comparamos la cantidad de energía que nos da la grasa es 9 kilocalorías versus 4 kilocalorías que nos aportan los carbohidratos y las proteínas. A eso se refiere. También las grasas ayudan a absorber las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Nos referimos a la vitamina A, la vitamina D, vitamina E y a la vitamina K. Asimismo, las grasas sirven de soporte para nuestro organismo. También sirven para proteger los órganos. El corazón tiene una capa de grasa que lo protege y otros órganos están cubiertos con grasa que lo protege de los golpes. Las grasas son muy importantes para el sistema nervioso. Eso cobra una relevancia cuando el niño es un niño menor de 5 años, puesto que todavía está madurando el sistema nervioso y es importante que el niño reciba grasas para ayudar a la maduración del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una clasificación de las grasas según su composición. La unidad de las grasas es el ácido graso. Se puede dividir en dos grandes grupos. Ácido graso saturado, como ejemplo el ácido palmítico, láurico o espiárico, o los ácidos grasos insaturados. A su vez, se divide en dos grandes grupos. Los ácidos grasos monoinsaturados, llamados omega 9, ejemplo, tenemos el ácido oleico. ¿Qué quiere decir monoinsaturado? Es decir, tiene un solo doble enlace. En ese caso, el doble enlace está a la altura del carbono 9, por eso se llama omega 9. Y tenemos los ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, tenemos el omega 3, el cual tiene el doble enlace a nivel del carbono 3. Y tenemos los poliinsaturados omega 6, cuyo doble enlace inicia a nivel del carbono 6. El omega 6 tenemos como ejemplo el ácido linolénico, el ácido araquidónico. Como ejemplos de omega 3, tenemos el ácido alfa-linolénico, el ácido ecosapenotaenoico, y el ácido docohexapenotaico. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo ejemplo de grasas que son de grasas saturadas. ¿Qué quiere decir? Estas grasas son rígidas a temperatura ambiente, son sólidas mayormente. Las encontramos en la mantequilla, en la leche, manteca, queso, carnes, carne de cerdo, en el pellejo del pollo, entre los músculos del pollo, en la yema del huevo. Y tenemos las grasas trans. Las grasas trans es un tipo de grasa modificada. Si bien es cierto, son grasas de origen vegetal, se encuentran sólidas a temperatura ambiente, debido a que han sido industrializadas. ¿Qué es lo llamativo de esta lámina? Las grasas trans son mucho más dañinos para nuestro cuerpo que las propias ácidos grasos saturados. Entonces, cuando nosotros decimos margarina, que es de origen vegetal, debemos de saber que ha sido sometido a un proceso tecnológico por el cual, para que dure más, se le ha hecho soluble a esta grasa vegetal, haciéndola que no sea saludable. La intención inicial de formar las margarinas era para prevenir las enfermedades que nos daban las grasas o el exceso de las grasas saturadas. Pero el tiempo nos ha demostrado que el consumo de las grasas hidrogenadas o transgénicas son muy dañinas para nuestro cuerpo, para nuestra salud, conllevándonos a problemas de tipo cardíaco, principalmente, y a obstrucción de las arterias. La siguiente. Aquí tenemos las grasas saludables. Las grasas saludables que observamos son las grasas insaturadas, es decir, las que tienen dobles enlaces, pudiendo ser monoinsaturadas, como las que están presentes en la palca, en la aceituna olivo, en el aceite de olivo. Acá en la región tenemos el aceite de sacha inchi, tenemos el maní, tenemos las pecanas, y tenemos las grasas poliinsaturadas que se encuentran en el pescado, en las oleaginosas, básicamente, y también en el frijol de soya. Ahí estamos viendo un tofu o queso de soya. La siguiente, por favor. Los ácidos grasos monoinsaturados tienen una sola insaturación, es decir, un solo doble enlace. Acá tenemos, nuevamente, vemos a la palca, las nueces. Estamos viendo en el lado superior derecho a la linaza, o conocido como lino. Y tenemos al lado izquierdo a la chía, que son ejemplos de grasas monoinsaturadas, o también llamadas omega-9. La siguiente. Las grasas poliinsaturadas pueden ser de origen animal y vegetal. Siguiente. Aquí tenemos que los poliinsaturados o denominados PUFA, en lengua inglesa, tenemos el ácido linoleico y linoleinico. Aquí tenemos que puede estar en el pescados, crustáceos, y en las oleaginosas. También tenemos el aceite de oliva aquí en el centro. La siguiente. Entonces, recordamos, enfatizamos, las grasas saludables pueden ser monoinsaturadas y polisaturadas. Tenemos el aceite de oliva, de girasol, del inaza olino, de maní, aceitunas, que pueden ser verdes o negras, la palca, llamada aguacate, en otros países, la manteca de, o mantequilla de maní, los frutos secos, los pescados, el aceite de soya y sus derivados. Tenemos el frijol soya, tenemos la leche de soya, tenemos el tofu, tenemos las semillas, como la semilla de lino, de girasol, de sésamo, el aceite de soya, las nueces. Estas semillitas de girasol, de sésamo, la podemos agregar a nuestras ensaladas, la podemos agregar a nuestro yogur, y son grasas saludables. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de esas grasas? Las grasas monounsaturadas reducen el riesgo de padecer problemas cardiovasculares, va a favorecer la disminución del colesterol LDL, llamado colesterol malo, y aumenta el HDL, o llamado colesterol bueno. También es muy bueno porque mejora la sensibilidad a la insulina, quiere decir que es un alimento recomendado para los diabéticos. Los últimos estudios nos dicen que estas grasas insaturadas reducen la inflamación, por lo cual son muy recomendados que lo consuman las personas que van a ser sometidos a un proceso quirúrgico, ya sea en el momento prequirúrgico, antes de operarse, o luego de la operación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que se reduce la instancia hospitalaria y que los procesos de complicaciones, inflamación, complicación de las enfermedades se previenen con el uso de los omega-3, los omega-6. ¿Por qué? Al ingerir estos suplementos de omega-3 y omega-6, el cuerpo mejora la respuesta ante la inflamación, previene la inflamación y la persona de una manera pronta se recupera. Estos estudios lo tenemos del Congreso Iberoamericana de Nutrición que realizado en Argentina se puso a este punto. Tenemos que estas grasas insaturadas están en los productos del mar, como marisco, pescados, en los aceites de pescados y reducen también la trombosis en las arterias y aumentan el colesterol denominado bueno o HDL. La siguiente. Gráficamente decimos, cuando consumimos los ácidos grasos poliinsaturados, nuestro corazón está contento. Las arterias coronarias se encuentran normal, no tenemos arterias obstruidas. ¿Qué ingerimos? Ingerimos grasas saludables como el pescado, de las oleaginosas, la palta, el brócoli y también es importante consumir buena dosis de fibra que tenemos aquí a la derecha presente en las frutas y en las verduras. La siguiente, por favor. Es importante que yo sepa que si bien es cierto las grasas son buenas, debemos de comerlas con mucha moderación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nos da mucha energía. En esta oportunidad, mis estimados oyentes, les he traído las porciones de las grasas. Es importante saber cuáles son las porciones de las grasas para no excedernos porque un exceso de este grupo de alimentos me puede llevar al sobrepeso u a la obesidad. Acá tenemos las porciones. Decimos, el aceite se recomienda una cucharada que son cinco gramos, aceitunas, cuatro unidades pequeñas que son dieciséis gramos, la almendra seis unidades, ajonjolí, una cucharada llena que pesa más o menos diez gramos, las pecanas, miren la cantidad, una pecana es una porción de grasa equivalente a ocho gramos en peso. la palta, un cuarto de palta es lo saludable que representa cuarenta gramos, el maní una cucharada llena que son diez gramos, las nueces tres medias mitades que quiere decir uno y medio de nueces que es siete gramos. cuánto de energía voy a tener de estas porciones, voy a tener cuarenta y nueve kilocalorías, qué más observo, voy a tener un gramo de proteína y voy a tener cinco gramos de grasa y cero de carbohidratos, es por eso que esas grasas saludables se recomiendan consumir a las personas que tienen diabetes, porque decimos que tenemos un gramo de proteína, porque estas oleaginosas no solo nos aportan grasa, sino también nos dan proteína, es importante saber que es de tipo vegetal, no reemplaza a las carnes, es un complemento. La siguiente por favor. Aquí esta lámina es muy importante, cuál es el consumo aconsejado de las grasas y los aceites, el consumo regular de todos los días se recomienda el aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de semillas variadas y el aceite de soya. Habíamos dicho que la ración o la porción es una cucharadita, lo podemos ingerir con ensaladas. Las grasas que se deben de consumir moderadamente, dos o tres veces por semana son las grasas presentes en la mantequilla, la margarina y la mayonesa. La mantequilla es de origen animal y nos da vitamina A, D. Es importante también incluirla en nuestra dieta. La margarina es de origen vegetal, pero hemos dicho que es un transgénico. La mayonesa clásica tiene pura grasa, pero podemos optar por opciones saludables como mayonesas que tienen huevo, que tienen zanahoria para bajar la cantidad de grasa. Y lo que es poco recomendado o una vez a la semana es las frituras. Sí, las frituras no se recomiendan cuando tenemos sobrepeso y obesidad. Si yo estoy con un peso saludable, puedo ingerir la fritura de los siete días una vez a la semana. Por eso dice una vez a la semana o menos. ¿Cuáles? Las grasas fritas, el tocino, la panceta, la manteca de cerro, la grasa que tenemos en la cecina y en el chorizo. ¿Por qué se desaconseja? Porque es una grasa saturada. Vemos que mayormente hemos puesto grasas de origen animal. La siguiente. Acá tenemos algunas conclusiones. Debemos de saber que las grasas son necesarias porque cumplen diversas funciones en nuestro cuerpo. Las grasas insaturadas son esenciales y son más saludables pero deben ser ingeridas con maduración. Son más saludables que las grasas saturadas. Las grasas insaturadas del tipo trans son más dañinas que las grasas saturadas. Es importante conocer las porciones de las grasas para ponerlos en práctica. la siguiente. Y muchas gracias por su atención. Bien, excelente ponencia, bastante práctica. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor. lo pueden hacer a través del chat o en todo caso nos solicitan para poder activarles el micrófono. Licenciada, de pronto yo tengo un montón de inquietudes. Muchas gracias. Ahí mencionabas de que solamente podríamos consumir, por ejemplo, una pecana. Esa es una pecana al día. Es una ración. Es una ración. Se puede ser dos. Cuando habla de ración se está refiriendo a cuántas pecanas que podríamos comer. La ración sería dos a tres en un día. En un día. Imagínese. Muy poquito. Sí, definitivamente. Porque a veces cuando uno compra una bolsa y uno va conversando o estando el día y te das cuenta que estás más de la mitad de la bolsa o te lo has terminado. Exacto. Entonces, por eso es importante conocer las raciones. Ahí en ese caso sería más recomendado las almendras. Con seis o siete almendras ya tengo una ración que me va a dar la misma cantidad de energía. ¿En qué caso podríamos usar este tipo de alimentos? Sería la pregunta. Si tenemos una persona que está en bajo peso, mayormente es una persona que tiene un apetito muy limitado o muy escaso. Entonces, yo creo que sería más fácil que se pueda ingerir una pecana a seis almendras. Sería... La importancia de esos alimentos es que, por ejemplo, los niños que tienen problemas de desnutrición o para prevenir la desnutrición, se recomienda agregar grasas o aceites a la comida. Entonces, si yo tengo una persona que tiene bajo peso o tiene anorexia y se niega a comer, entonces ahí sería una forma de darle más calorías en pequeñas raciones. Esa sería la... Definitivamente, ¿no? En nuestro plan alimenticio de todas maneras, por más que nosotros podríamos tener idea, ¿no? De cómo podemos hacer nuestros alimentos, es necesario de todas maneras visitarlas a ustedes, ¿no? Para poder tener nuestra dieta, nuestro plan de alimentación adecuada, inclusive para nuestras edades, ¿no? Que yo imagino tanto la mujer y el varón debe tener cierta diferencia o no hay diferencia en cuanto a la alimentación. Ya sé que por las enfermedades nosotros podríamos tener diferente tipo de alimentación, cuánto consumir menos grasa saturada o insaturada, ¿no? Pero las edades también son importantes, ¿verdad? Las edades y el tipo de actividad son muy importantes porque si estamos hablando de un niño que practica deporte como natación, búdol, básquet, versus un niño sedentario que se dedica a estudiar para con la computadora o juega en línea, su requerimiento va a ser menor de aquel niño o aquella persona que es sedentario. De igual manera, ¿no? Si es un varón que trabaja y hace actividad física, practica fútbol, corre, una dama que va al gimnasio, su requerimiento y su gasto energético va a ser mayor que una persona que está sedentario, Entonces, según las actividades que realice persona, el individuo, va a ser su requerimiento mayor y menor. Y a veces comemos como que fuéramos constructores y trabajamos sentados. es por eso que no lo miren. Es por eso que aquí viene la importancia de la actividad física y de seguir la recomendación de no comer muchas grasas a la más de una vez o dos veces por semana. Le he recomendado a los saludables hasta dos veces por semana ingerir las grasas. Bien, acá hay una pregunta y bajo con mi realidad. Por favor, acerca de la falta, decía un cuarto, pero puede ser esto diario? Esta pregunta viene de Estados Unidos, ¿ah? Gracias. ¿La pregunta? Sí. No sé por qué también le digo porque yo a veces me compro unas faltas que son pequeñas pero me lo acabo todo en una sola. Y ahí nos has indicado que hay que comer solo una cuarta parte de la falta. Muchas gracias, Yuli, por su pregunta. Esa, cuando hablamos de la falta, hablamos de una falta de 160 gramos. La cuarta parte es 40 gramos, es decir, una porción pequeña de faltas en las que se recomienda. Estamos hablando aquí de una falta fuerte, ¿no? Es una falta pequeña que no tiene mucho volumen como las faltas que tenemos, por ejemplo, en Moquegua que son grandes, ¿no? Estamos hablando de una falta fuerte de una falta pequeña. Bien, hay otra pregunta que dice, si una persona tiene gastritis, ¿puede comer falta y aceituna? Cuando una persona tiene gastritis, se desaconseja comer grasas porque puede irritar la mucosa gástrica. No sería tan recomendado que ingiera la falta o las aceitunas. Podría comer, no estamos hablando de un cuarto de porción, podría ser una porción pequeña, pero no todos los días. ¿Alguna otra pregunta más? Si es que Cristina la enseña recién a comer palta y la estoy dando a diario. ¿Se dice? Sí. Ya, ya. Cuando nosotros estamos introduciendo los alimentos en distinto, en este caso Cristina está comiendo por primera vez la palta, entonces podría ser aplazada, luego picada y luego trozo más grande para que pueda poder diferenciar y disfrutar de su sabor, Incluso se dice que la palta no necesita agregarle aceite, perdón, sal. En nuestro país tenemos la costumbre de agregarle sal, pero incluso se puede consumir picada sin agregarle mucha sal. En pacientes postoperados de vesícula se recomienda su consumo en la palta. Siempre se ha escuchado esto, ¿no? Porque tras una ingesta de palta muchas veces aparentemente los pacientes vienen o tienen cólicos, ¿no? Si esto se ve más frecuente o refieren y dicen ah, porque comí palta. ¿Hay alguna relación con esto en el pre? Y aquí la pregunta que dice la licenciada Teodora es que si postoperado un paciente postoperado de vesícula si se le puede si puede consumir palta. Entonces decimos después quienes han operado la vesícula ya no tenemos vesícula y sabemos que el duodeno va a asumir esa función. Entonces el primero o segundo mes después de la operación todavía no se aconseja el consumo de alimentos con grasa. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos mejorar nuestros hábitos de alimentación. Entonces si ha pasado los dos o tres meses después de la operación de vesícula podría incluir yo la palta porque hemos dicho que es una grasa saludable pero debemos de incluirla con otras verduras como lechuga tomate como parte de una alimentación diaria balanceada y saludable quiere decir no solo voy a comer palta sino con otros alimentos y consumir aceite de oliva que es un buen desinflamante y no tanto ají ni tantas frituras ni grasas que sería el desencadenante más que la pobre palta de un cólico o una molestia por la vesícula Yo creo que aquí uno de los mensajes que predomina a mi percepción es que a pesar de que pueden ser alimentos saludables estas requieren consumirlas las cantidades adecuadas porque también consumirlas en exceso ya pasa de ser saludable ¿verdad? Deja de ser saludable Bien ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Con qué frecuencia debemos consumir el pescado? Muy bien gracias por la pregunta El pescado se recomienda comerlo tres a cuatro veces a la semana ¿De dónde se sabe que el pescado es bueno? Los estudios en las poblaciones de los esquimales demostraron que casi no tenían problemas de infartos de problemas de ataques al corazón porque su dieta básicamente era base de pescado Entonces lo saludable sería ingerir pescado tres a cuatro veces por semana y era tres y cuando hablamos de ingerirlo nos referimos en forma de guiso sudados a la parrilla a la plancha pero no fritos porque al freír el pescado ya se desvitúa las bondades que tiene ya no se puede aprovechar como debe ser Entonces aquí en la zona aquí en la zona en la selva en Tarapoto donde estamos tenemos platos saludables y recomendados como son la pataracha el pescado envuelta en hoja el riquísimo ceviche entonces estos platos nos permiten aprovechar el valor nutritivo del pescado de la grasa saludable porque no está siendo frito entonces puede ser sudado el vuelto en hoja pataracha incluso el ceviche bien preparado de una manera higiénica sería una buena manera de mantenernos saludables y alejados de los pitados A raíz de esto de la fritura se me ha venido una pregunta si yo consumo utilizo dentro de mi cocina lo que es el aceite de oliva para los aderezos o para freír un pescado al ponerle a la cocción cocinada freír ¿ese aceite de oliva pierde por decir así todo su efecto su beneficio? Sí muchísimas gracias por la pregunta las grasas insaturadas son lábiles son este fácilmente con la temperatura se estropean no se recomienda freír con el aceite de oliva se recomienda freír con el aceite de coco con el aceite de girasol porque son termoestables el aceite de oliva se utiliza igual que se recomienda el consumo en crudo es decir como aliño o agregado a las ensaladas o aderezos incluso algunas personas lo utilizan como laxante en ayunas se toman una cucharada y tiene un efecto laxante entonces muchas gracias por la pregunta es importante saber que los alimentos son saludables y también el tipo de preparación nos permite aprovecharlos al máximo en este caso estas grasas poliinsaturadas se recomienda consumirlas en crudo lo que son los aceites de oliva de sachaín otra recomendación sería que las oleaginosas como las almendras el acajú ¿qué es el acajú? conocemos el marañón o cacho en la parte superior tiene como un riñoncito ese riñoncito lo sacan se tuesta y se conoce como acajú es una grasa también saludable tostado nos permite o realza su sabor y es más digerible y es más agradable entonces las oleaginosas se le pueden dar una tostadita ustedes van a ver en casa coman sus almendras crudas o tuéstenlo cuando ustedes lo tuestan en una tostadita van a ver que se acentúa el sabor se acentúa el sabor y es agradable y fácil y entonces ¿dónde queda el beneficio o no está bien utilizado la leche de almendras? yo siempre he escuchado leche de almendras entonces para preparar una leche de almendras no lo vas a hacer con grano ni dos granos ¿cómo se daría eso entonces? cuando nosotros hablamos de las leches la disminución técnica es la leche es la secreción de las glándulas mamarias cuando nosotros decimos leche de almendras leche de soya es una adaptación porque el producto luce como una leche ¿sí o no? lo vemos blanco parece una leche leche de soya leche de almendras pero en realidad es una bebida de soya es una bebida de almendras entonces yo lo licuo lo sancocho lo tuesto y lo bebo pero no comemos ahí secuelas no se comen todas las las semillas todas las almendras entonces ahí incluso la soya como hemos dicho que es saludable es más versátil en este caso por ejemplo la soya se puede hacer leche de soya pues el queso con ese bagazo exacto ahí va a llegar hacemos una tortilla la tortilla con el bagazo de soya por ejemplo sería recomendado para los amigos diabéticos a veces ya no quiero pollo ya no quiero pescado estoy harto de huevo entonces tenemos una alternativa saludable sería el consumo del frijol de soya una variante bien tenemos otra pregunta ¿cuál es la cantidad a consumir de frutos secos? habíamos dicho que la cantidad de frutos secos depende de frutos secos por ejemplo en el caso de las almendras se recomienda seis unidades en el caso de las nueces uno y medio y en el caso de la pecana una pecana ¿por qué? porque son equivalentes o nos aportan la misma cantidad de energía que viene siendo 45 kilocalorías un gramo de proteínas cinco gramas de grasa y cero de carbohidratos muchas gracias bien ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿sí? ¿Julio? ¿Anna María? ¿no? ¿no? ¿no hay preguntas ahí? ¿o que querían participar? ¿alguien que quiera de repente preguntar? no está bien bien gracias María Julia interesante realmente hablar sobre la alimentación pilar básico ¿no? en nuestro cuerpo y qué más conocerlo a través de ustedes y sobre todo también pues practicar ¿no? muchas gracias también hacerles a conocer a cada uno de ustedes que tenemos el servicio de nutrición ¿no? que se está atendiendo de manera presencial y también por telemedicina pueden sacar ustedes su solicitud para atenderlos y pues prestos a darles la orientación en cuanto ustedes lo requieran bien un mensaje final licenciada todo alimento es bueno consumirlo con moderación porque un exceso por ejemplo de pescado nos puede llevar a coágulos como ocurre con los esquimales un exceso al consumo de pescado puede llevar a coágulos a trombos entonces es importante tener una alimentación saludable y variada no solo comer porque es bueno no voy a comer lo mismo todos los días no sino hacer una variedad en nuestro país es tan rico en tantos alimentos de origen vegetal las verduras frutas y también tenemos una gran variedad de alimentos de tipo animal diferentes tipos de pescados entonces aprovechar la diversidad del lugar de la zona donde vivimos muchas gracias muchísimas gracias un saludo desde el hospital 22 Tarapoto para cada uno de ustedes y que pasen un bonito fin de semana gracias licenciada muchas gracias salida Gracias por ver el video.